Bueno, sí, pero esto fue hace mucho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, esta semana he recibido más de 300 veces el mismo mensaje. Y es que muchas personas quieren saber si es cierto que WhatsApp cambió sus políticas de privacidad de la noche a la mañana y ahora cualquiera te puede agregar a un grupo. El mensaje dice textualmente lo siguiente. Hola, esto es importante. Anoche WhatsApp cambió la configuración de privacidad sin previo aviso. Esto significa que este grupo y todos los demás grupos en los que estás ahora están abiertos a todo el mundo por defecto, por lo que personas que no conoces pueden añadirte a un grupo sin que tú lo sepas. Esto incluye, pues ya sabes, extorsionadores, secuestradores, tranzas, lo que sea. Es una verdad a medias. Esto es cierto, pero esta política ocurrió desde octubre de 2019. Por lo tanto, pues ya es muy, muy vieja esta noticia. No sé por qué ahorita está corriendo como la pólvora. Lo cierto es que el mensaje viene acompañado de una solución que sí funciona. Es muy sencillo. Ve a tu WhatsApp, toca donde dice ajustes, después toca en donde dice cuenta, ahí donde dice privacidad vuelves a tocar, te vas a grupos y ahí puedes seleccionar quién sí te puede agregar a un grupo. Cualquiera, solamente tus contactos o tus contactos, excepto, y ya selecciona tu contacto que no quieres que te agregue a ningún grupo. Y es así de sencillo. Pero no corre nadie ningún peligro. No es cierto que te van a robar tu WhatsApp. Nadie está leyendo tus conversaciones. Todas tus fotos y todas tus cosas están muy, muy seguras. No sé por qué hicieron esto. Es como un refrito de una noticia, de verdad, de octubre de 2019. Lo cierto es que no pasa nada. Pueden estar muy tranquilos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.